Want to click, it's a it, find free WordPress themes and plugins, not it tarde, la poca credibilidad que tienen los mexicanos sobre sus procesos electorales, se manifestó este domingo. Los votantes llevaron su propio bolígrafo para evitar que su voto sea modificado usando los que están disponibles en los centros. Esta estrategia responde a un rumor que surgió en las redes sociales donde se aseguró que la tinta de los bolígrafos, que están en las mesas de votación, se borra con facilidad por lo que las posibilidades de cambiar el voto son supuestamente altas. Un ejemplo de esta acción fue Lorena García quien acudió con su propio bolígrafo a ejercer su derecho al voto, en vista de la duda que le originó un mensaje por WhatsApp. García no está muy segura sobre esa teoría del bolígrafo. Sin embargo ella prefirió aplicar el dicho, por si las dudas publicó F, desde hace años en México existen dudas sobre transparencia electoral. La poca credibilidad sobre la transparencia de los procesos electorales en México, es algo que ha formado parte de las jornadas desde hace años. Por tradición los mexicanos siempre han desconfiado del sistema. En los últimos seis años hay muchísima corrupción, hay muchísimos fraudes, es desconfianza general de la población, así lo aseguró García quien ejerció su derecho en la escuela primaria profesor Sabino Rodríguez. Daniel Frutos también decidió llevar su pluma, México es un país donde hay corrupción, hay impunidad por lo que no consideró descabellada la idea. Mientras que Gabriela Zamora opinó que el fraude perjudica siempre al que no tiene el poder. También te puede interesar. Peña Nieto ejerció su derecho al voto en Miguel Hidalgo. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps. Videos? Blyachos. Adelio No трудo. U griiche.